Buenas tardes Buenas tardes caballero pase por favor Por favor Vamos a echarle ganas Si por favor Muchísimas gracias Buenas tardes 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 No, no salió, no se preocupe, nada más estamos aquí ¿Estás filmando, no? Sí, sí, ¿salió bien? Yo creo que sí, ¿salió? ¿Para qué chingas este filmando? ¿Para qué chingas este filmando? Ah, es para un blog de hacer detrasado, papá Porque es un pinche de mí también Amigo, ¿hay algún problema? Sí, sí, porque me está filmando, estoy con una dama y está filmando A ver, amigo, 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 creo que estás en un error ¿Sí? Creo que sí ¿Entonces yo soy libre de filmar al señor? Sí Adelante Mire, nosotros solo nos estamos enfocando en el servicio Marquenle la policía Marquenle la policía, no es una bronca, no es una bronca No, no se quieren provocaciones Marquenle la policía ¿Comenzamos o...? No, no tenía. Yo ahorita lo lo di tú. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video